el pico de la pandemia, en otros casos, digamos, llegando a ella, en algunos se retrasó, en otros va a toda velocidad, se casi quedó sin control, en países como Brasil, pues entonces tenemos divergencias en términos de cómo se comportan los consumidores, porque es un condicionante muy importante. Yo voy a recomendar algunos caminos de qué estamos viendo en el contexto global y por qué global. Yo creo que nunca hubo un momento tan oportuno como este para sentirnos ciudadanos del mundo, y les voy a explicar por qué. Porque como esta pandemia nos está afectando a todos en distintos momentos, cuando digo a todos es a los países en distintos momentos, pues yo creo que sí. Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que está escribiendo que no se escucha, por favor confirmen si ya puedo escuchar mejor. ¿Está listo me estás escuchando? Sí, ya dicen que escucho. Bien. Bueno, mil gracias. Les estaba contando que uno de los temas importantes, por el que deberíamos movernos o bien sentirnos un poco ciudadanos más globales. ¿Por qué es el tema de ciudadanos más globales? Porque nos ayuda a limitar la incertidumbre. Si nosotros nos concentramos solo en Panamá, solo en Costa Rica, o solo en Colombia, o solo en Brasil, las incertidumbres son mayores, porque de alguna manera estamos en un momento u otro dentro de esta coyuntura que estamos experimentando. Mientras que si uno se ubica con modo un poco tradicional, vamos a poder ver los casos de China, vamos a poder ver lo que pasa en Corea del Sol, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España con la reapertura, pero también vamos a ver los casos de Estados Unidos y de distintas escenarios, de países diferentes en distintos momentos, que creo que nos ayudan a ustedes. Les voy a pedir, por favor, si me envían los micrófonos en este momento, que ayudan un montón para escuchar. Por favor, mantengan los micrófonos a todos lados. Gracias. Bueno, entonces vamos a recorrer este mundo de legionarios consumidores. Miren, este gráfico del Financial Times me parece muy importante. Esto es cómo se comporta, si ustedes dirán que el garrillo no está chica, porque el garrillo no está chica, porque el garrillo no está chica, en marzo, chica y el punto de partida, tenía resuelta una parte importante de la situación desde la pandemia. Esto es cómo se comporta la pandemia, según los casos. Miren cómo en abril, por allá del 15 de abril, tuvimos un tope de gigante en términos de casos y de su comportamiento, donde fundamentalmente Europa estaba en su situación más compleja. Y, de alguna manera, Europa vino resolviendo su situación. Por eso es importante, frente a la incertidumbre, no mirar solo lo local, sino volverlo a su poquito más global. Y cómo la transición está poniendo a América Latina, principalmente desde Brasil, desde México, desde Perú, pero también con el resto de América Latina, Panamá, el resto de Centroamérica y otros países, pues sumando casos. Y, tal vez, en este momento, teniendo una de las experiencias más complejas. Porque, de alguna manera, América Latina es una receta de la que tuvo Europa. Es una receta de la que tenemos que la América Latina frente a Europa tuvo una particularidad, y es que nosotros cerramos más rápido nuestras economías y nuestras actividades, y versus Europa, que la cerró ya cuando estaba en un revés, es muy importante. De alguna manera, está coincidiendo la apertura nuestra, desde el punto de vista económico, y de nuestras actividades, con el crecimiento también de la situación sanitaria. Entonces, digamos que es un momento diferente, de alguna manera, por perspectiva, desde lo que ha hecho la salud, pero con una gran complejidad en términos de la excepción. Les insisto nuevamente sobre los micrófonos, porque les impacta mucho la intervención, el hecho de que se nos metan un ruido en las paredes. Bueno, ¿qué está diciendo la CEPAL sobre el contexto de la CEPAL sobre los temas importantes? Y quizás ya resumen el gran riesgo que estamos experimentando como economía. Lo primero es la gran cantidad de empleos que se cierran, sobre todo en las pequeñas empresas pymes, y posteriormente, la gran cantidad de empleos que se pierden. Esas empresas que se cierran y empleos que se pierden, pues están muy concentradas en escenarios de comercio por mayor y comercio por menor, que, de alguna manera, en una economía como la panameña, tiene un peso muy importante, es decir, somos una economía con un peso importante de las actividades comerciales, tanto las que son al por mayor en términos de las relaciones con las zonas de exportación, como con el comercio por menor y su desarrollo. Otras actividades comunitarias, sociales y personales, que son todos los servicios personales, que hoy están interrumpidos y que, de alguna manera, han generado limitación para que quienes prestan servicios, por ejemplo, de taxi, de transporte, etc., pues tengan las limitaciones importantes para avanzar. Hoteles, restaurantes, actividades inmobiliarias, industria manufacturera. Miren que realmente América Latina, que tiene un gran componente de comercio y de otras actividades de servicios personales, pues realmente estamos muy impactados y tal vez ese es uno de los elementos importantes que tenemos que ver. Es decir, hoy nos preocupa lo sanitario, es nuestra gran preocupación. Pero la pérdida de empresas, sobre todo de pequeñas empresas o de pequeños negocios, y la pérdida de empleos conectados a esas pequeñas empresas y negocios, tal vez va a ser nuestro reto más grande en términos de recuperación y lo que hará el impacto que tenga toda esta situación sanitaria, independientemente de la gente, digamos, de que logremos salir adelante desde el punto de vista de salud, que así va a ser. A mí me gusta poner ejemplos de quienes han estado al otro lado, ciudades como Guayaquil, Ecuador, por ejemplo, que sabe que le tocó el pico de su pandemia, o el pico de la epidemia, compartido con Europa, pues hoy ya de alguna manera ve la luz y hace un buen rato, no tiene muertes, etc. Creo que es un tema importante en términos, por lo menos, de la verificación. Pero de alguna manera, la situación económica de pérdida de compañías y de empleos es un asunto muy importante. Aquí, si uno los quisiera ubicar, ir también a un ejercicio desde la CEPAL en términos de cuáles son los impactos por sectores, que al final los impactos por sectores son impactos en el consumo. Es decir, nunca había sido tan claro el concepto de interconexión, el concepto de ecosistema de lo económico. Vamos a tenerlo impactado en servicios de turismo, hoteles, restaurantes, industria, agricultura, comercio, reparación de bienes, transporte, moda y vehículos. Donde ahí hay una gran cantidad de generación de empleos y eso nos va a impactar otros sectores de manera importante. ¿Dónde vamos a ver impactos más moderados? Sin duda en la agricultura, producción de alimentos, en consumos de equipamiento técnico, obviamente, en medicamentos, en telecomunicaciones, que pues cada vez vamos más hacia arriba en el uso de medios de comunicación y en los envases. Y vamos a ver, ¿an todos los sectores van a tener menos impacto? El hecho de que hayan consumidores o muchos consumidores o hogares, atacados, o muchos sectores que tienen, digamos, una sensibilidad al tema del cierre o al tema sanitario, pues aquí más nos va a impactar en general a todos los sectores. Yo quiero mostrarles un gráfico que termina siendo muy inciente cuando uno se ubica en Panamá. Panamá, digamos que es una economía que venía con unas expectativas de crecimiento muy positivas, tenía además unas perspectivas muy puntuales en la oportunidad de crecimiento asociadas a la ampliación del aeropuerto, el centro de convenciones, la reactivación del convencio Panamá nuevamente, como es el foco de compra de Centroamérica y en general de América Latina. En alguna manera, y a pesar de eso, es decir, a pesar de ese enfoque de sectores bastante impactados que tienen mucho que ver, no sé si, va a estar con esta la presentación, no sé dónde yo os compro fotos. Bueno, ahí está entiendo de nuevo mi presentación. Digamos que Panamá, eso es lo que comparan con Brasil, si lo comparan con Ecuador, si lo comparan con Perú, y que lo comparan, incluso con países que han creado el 6% con países como Uruguay. Panamá es el que en el 2020 se impacta mucho menos que los demás países. Es decir, y en el 2021 se recupera mucho más rápido. Teníamos países más impactados en el 2020, por ejemplo México, que lo ven ahí cerca a Panamá, o Nicaragua, por ejemplo, México se impactará en un menos 7,5% de la caída del PIB según el Banco Mundial y solo se recuperará el 3%. De alguna manera en Panamá tenemos una caída del menos 2%. Hay, digamos, pronósticos que lo ponen un poco más allá, pronósticos que lo ponen un poco menos, pero de alguna manera el Banco Mundial, que es bastante actualizado, pone a Panamá en una de las situaciones positivas de cara a lo que puede suceder con el país. Entonces, de alguna manera creo que valorando de manera muy importante el escenario de influjos internacionales, es decir, como lo que pasa en otros países, la recuperación de China, la recuperación de Europa, muchas recuperaciones en Asia, pues nos van a impactar de manera muy positiva a Panamá. ¿Cuál es la situación? Que de alguna manera toda la situación local en términos de comercio, de hoteles, del aeropuerto, etc., pues todavía no se resuelve y eso va a ser que el costo versus la posibilidad de recuperación siga aumentando. Un gráfico que me parece interesante y que hemos visto recientemente es que no todo es malo en el punto de vista de los ingresos de los hogares y aquí me entro más de frente a los consumidores. No tenemos los datos exactos de Panamá, pero cuando uno mira los datos de Estados Unidos, ustedes ven la línea negra y la línea roja desde 2014, y ustedes ven que es supremamente establece el ingreso y el gasto de los hogares. Y cuando ustedes ven cómo es el ingreso y cómo es el gasto de los hogares, pues realmente los hogares llegaron a tener un récord de ingresos de Estados Unidos por las transferencias gubernamentales. No en todos los países se ha dado eso, pero esto demuestra de alguna manera que uno de los roles fundamentales va a ser persistir en que los gobiernos cumplan esa capacidad de sostener sobre todo a los hogares más vulnerables. Es decir, cómo seguimos haciendo transferencias para que esos hogares no tengan consumos usuales, realmente garantiquen en algo de los consumos. Y si bien el gasto de los hogares se cae efectivamente en países como Estados Unidos, pues de alguna manera es decir, que los hogares tengan un cierto soporte por parte de las transferencias de los gobiernos es muy importante. Ese escenario de transferencias de los gobiernos, de los soportes de los gobiernos, hay que combinarlo de alguna manera con el optimismo y la difusión al gasto, donde todavía hay incógnitas. Es decir, ¿qué es lo más importante? Y de alguna manera, viendo la economía no como una ciencia facta, sino como una ciencia de las expectativas, pues ¿qué tan optimistas son nuestros consumidores? En este gráfico no me asegura Panamá, pero yo quisiera ponerlo en el contexto de América Latina. Y lo que estamos viendo en América Latina es que tenemos unos países con un mayor optimismo, es decir, países como Perú, por ejemplo, que tienen un poco más de optimismo frente a la situación, a pesar de que nos ha costado mucho la pandemia, y países con una mayor disposición al gasto, por ejemplo, países como Colombia o como Chile, se han mostrado con una mayor disposición al gasto. ¿De qué depende esto? Pues hoy todavía no resulta tan claro en términos de cuándo un país gana optimismo o gana disposición al gasto. De hecho, un país como Corea del Sur, que no lo ha impactado tan fuertemente la pandemia, sí, digamos, lo económico ha sido un tema importante, pero no lo ha impactado tan fuerte la pandemia, no tiene ni disposición positiva al gasto, ni es un país realmente optimista. Entonces, de alguna manera, lo que deberíamos conectar aquí y tener como expectativa es qué tanto ha afectado las decisiones de largo plazo de los hogares, el efecto de la pandemia y sobre todo el efecto del bloqueo económico. En América Latina, en la medida en que hemos visto las aperturas o las aperturas parciales de lo económico, vemos un mayor optimismo en los consumidores. Y cuando se han desarrollado algunas actividades sobre consumo, con actividades de consumo en línea, de compras, o las promociones que desarrollan las marcas, de alguna manera los consumidores están reaccionando a ellas. Es decir, estamos viendo un margen todavía de disposición de gasto a los consumidores. Ahora lo vemos un poco por categorías cómo se comporta, es decir, en el consumo, alimentos, bienes viajeros, etcétera, versus comprar una casa, comprar un carro, ese tipo de cosas, pues en realidad lo vemos un poco cómo se comporta. Estos son los datos de McKinsey que me pareció interesante verlos por países, es decir, ellos cogen unos 40 países globales y ellos los analizan en términos de, en la gráfica de la izquierda, si los ingresos de los hogares han crecido o decrecido, en general los ingresos de los hogares han sido unos decrecimientos muy importantes. En un país como India, el 70% de los hogares siente que disminuyó sus ingresos, ingresos en Brasil el 73%. Y yo creo que este es el elemento clave en términos de cómo empezamos a ver a los consumidores y a los hogares recuperar un poco de ingresos en la medida en que se abren las economías y cómo se les permite también tener una, digamos, una mayor disposición al gasto. Y la gráfica de la derecha, lo que ustedes están viendo es, digamos, cómo ven los hogares cambiando sus rutinas por el COVID-19, pero también, digamos, cómo están viendo la situación personal y de los hogares en términos financieros. Y digamos que lo más importante es que los hogares están viendo un impacto cada vez, al que les suban cada vez más meses sobre ese impacto. En un principio los hogares decían, no, mi perspectiva de ingresos en gastos se va a impactar en los próximos dos, tres meses, pero lo que estamos viendo cada vez más es que las expectativas de impacto de los hogares se van a cuatro meses, a cinco meses, a seis meses. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes es, los hogares están reaccionando en lo coyuntural, y eso nos da unas señales, pero creo que lo más importante es visualizar los hogares en el largo plazo. Y en el largo plazo que estamos viendo, pues unos hogares un poco más restringidos en el gasto, más en el gasto de lo básico, y tal vez gastando un poco más en algunas tipologías de experiencias, y ahora lo vamos a ver sobre todo en los hogares más jóvenes, o en las personas más jóvenes, gastando un poquito, un poco más en experiencias, y restringiendo el gasto, sobre todo de bienes, de, digamos, de larga duración. Ahí entran vehículos, electrodomésticos, hogares, y ese tipo de cosas. ¿Dónde estamos viendo a los consumidores más optimistas? Esto es una mezcla de cosas. Es decir, en China están los consumidores más optimistas. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya han entendido cómo funciona el PROTE, en Asia, digamos que buena parte de los países han experimentado este tipo de cosas, pero también en Estados Unidos, donde el PROTE está bastante sin control, pues tenemos a los consumidores bastante optimistas, y en India, donde el bloqueo los ha impactado mucho, hemos tenido a los consumidores con ningún grado de optimismo. Digamos que, ¿a qué reflexión nos lleva esto? Primero, que mientras más se llame de recuperación en los temas de salud, dependiendo de los consumidores, pues más rápido se aplacian de sentirse más cómodos, por ejemplo, en la disposición de un grado. Pero otro tema importante es que de alguna manera con los consumidores no está sucediendo lo que sucede en una recesión. En una recesión económica, los consumidores se sienten cada vez más pesimistas. Es decir, cada vez su expectativa sobre lo que sucede es cada vez más pesimista. Sienta que, en la medida en que todo bloqueo es muy particular, los consumidores te han asustinido en la medida en que encuentran señales. ¿Quiénes son los más pesimistas? Pues hasta ahora, los países que estuvieron más impactados por la pandemia, Italia, España, Francia, etcétera, Japón, pero de alguna manera es un asunto muy cultural y en efecto sobre su economía, porque no han tenido más manejos sobre la pandemia, pero digamos que los países que tuvieron los choques más extremos en términos de salud mantienen los consumidores con mayor pesimismo. Pero ¿cuál es la ventaja? Que esos países que tuvieron los choques más extremos son los que están haciendo aperturas graduales o aperturas más cómodas y con menos riesgo. Un poco las aperturas de Estados Unidos y las aperturas de América Latina son aperturas más complejas, porque son aperturas que se hacen en el contexto de crecimiento del virus. ¿Qué nos está diciendo Nielsen sobre los consumidores? Una apuesta, digamos, a un horizonte medio. Ni el horizonte más crítico del estrés, pero tampoco la famosa recuperación de los consumidores inmediata que de alguna manera se contempló en unas fases iniciales de esta coyuntura. Ellos dicen, vea, lo local va a dar importancia y yo creo que eso es fundamental en el contexto de las marcas, es decir, las marcas panameñas que tengan ese arraigo de los consumidores, independientemente de que sean marcas locales o marcas globales con arraigo local. No tienen necesidad de que queden locales. Es decir, que tengan un arraigo local, pues van a ganar. De manera importante, el consumidor va a estar muy cansado hacia lo esencial en la medida en que disminuyan sus ingresos. El tema financiero va a ser difícil. Yo creo que uno de los retos importantes de quienes estamos en el mundo de la banca va a ser acompañar claramente a esos consumidores, digamos, a surtir de mejor manera los meses que vienen. Sin duda los hogares han recibido una presión de riesgo y los hogares, las empresas, las empresas han recibido una presión de riesgo importante y uno de los roles, claramente, del sector financiero es ayudar a aliviar esa presión de riesgo. Y lo que vamos a ver es que cada vez hay una mayor solidaridad entre las personas, dependiendo mucho de donde cada quien se ubique, hagamos algunos datos muy actualizados de cantar de esa expectativa de solidaridad y, sobre todo, digamos en términos de marcas, uno de los temas más importantes que estamos viendo es que esas marcas tienen que transitar hacia el propósito. Es decir, cuando hablamos del propósito es ¿por qué tú te deberías relacionar con esa marca y no otra? sabiendo que esa marca tiene un objetivo que va más allá de lo comercial. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes que estamos viendo. Esta gráfica, quizás solamente sería darle un elemento clave para su entendimiento. Esto es la canasta de consumo en casa, la canasta de consumo fuera de casa y la canasta de consumo no frecuente. En la canasta de consumo en casa, ustedes ven el número 3, en la velocidad de impacto es la que se tarda más en impactarse, y ya se comienza a impactar. Es decir, ya no estamos viendo el consumo en casa de productos de aseo ni de productos de alimentos que vimos en un principio, pero el nivel de impacto va a ser sin duda menos. La canasta de consumo fuera de casa se impactó muy rápido. Gastos en restaurantes, gastos en hoteles, gastos de viajes, comprar, alfaz, a la calle, etc. Eso se impactó muy rápido, pero también puede tener un espacio de recuperación relativamente corto en la medida en que esas aperturas se den y las personas estén un poco más dispuestas al gasto en los viajes de restaurantes, en mayor socialización. Pero donde se tomó un poco más tiempo en impactarse en la compra no frecuente, es decir, comprar automóviles, comprar electrodomésticos, comprar casa, y lo que estamos viendo es que esa canasta no frecuente va a terminar siendo tal vez la más impactada de todas, porque las no consumidores van a comenzar a aplazar ese gasto en bienes mucho más costosos. Es decir, seguramente, y lo hemos visto, cuando uno sigue en retail en América Latina, las ventas, pues realmente electrodomésticos se han despegado en algún punto, pero sobre todo para tener entretenimiento en casa, como parte de la situación, digamos, del encierro. Pero lo que vamos a ver es que fundamentalmente las canastas de bienes que más tiempo se van a tardar en recuperarse, soledad que chiquen o que las personas, digamos, hagan un gran esfuerzo de gastos o hagan un gran esfuerzo de tomar crédito. Bueno, las crisis, en la perspectiva de las que le hemos visto, cuando uno mira este estudio del Boston Consulting Group, siempre generan cambios duraderos en la sociedad. Las crisis de la 11 de septiembre y los ataques terroristas nos dejaron los carnes importantes. La segunda guerra mundial casi que fue el punto de quiebre para la participación femenina en la fuerza laboral que hoy, de alguna manera, revoluciona el mundo del trabajo. Y, digamos, que el brote del SARS en 2003 en China cambió las actitudes de las compras, con mucho más comercio electrónico, que hoy es lo que vemos generalizado en el mundo, y con muchos más pagos en digital. Yo creo que ese sí es uno de los elementos fundamentales a llamar de cuenta. Vamos a llamar la atención, y es que el tema de pagos en efectivo va a estar contraído por un buen rato. Y yo creo que traer a la lucha de las sociedades de América Latina por contener el uso de efectivo y hacer un trámito hacia el uso de medios de pago en digital, pues esta es la gran ventana que estamos teniendo para eso. Es decir, cada vez más las personas van a querer hacer pagos en digital y a quedarse con los pagos en digital, como un camino para, digamos, un mejor consumo. Uno, digamos yo, yo le diría a quienes estén tratando de hacer análisis sobre sus consumidores o sus compradores, que la primera regla para ese análisis no los meta todos en una misma vuelta. Es decir, no todos los consumidores se van a comportar igual. Este es un estudio de atención que me gusta mucho porque dice hay distintas tipologías de estructuras, por ejemplo, de cómo llegar a la normalidad. Y lo que sucede para llegar a la normalidad, miren, el 31% de las personas dicen, oiga, después de la pandemia yo voy a llegar a un nuevo normal y yo aquí no mantenerme más o menos en el mismo nivel de gasto y con la misma expectativa en términos de la categoría. Hay otro que es este 25%, que son los que están cautelosamente extravagantes. Esa es una mezcla extraña que hicieron los conductores ahí, pero yo creo que es muy bien entendible que son personas financieramente más conservadores, pero con más expectativa de gasto cuando una vez, digamos, la situación se da un poco más normal. Entonces ahí vemos un elemento importante. Si ustedes lo suman, ahí tenemos que un 56% de los consumidores o estarán en el normal o gastarán un poco más. Y ese punto es muy importante porque en China, lo que hemos visto hasta ahora, en los gastos ya reales, es que el 70% de los consumidores se mantuvieron en un gasto normal o gastaron un poco más. Obviamente en China no tuvieron, desde el punto de vista económico, el impacto que estamos teniendo en América Latina, pero de alguna manera esta expectativa global aplica de alguna manera al destinado de nuestra América Latina. Un 25% permanecerá ahorrando y un 13% seguirá reportando gastos, pero que en América Latina será una porción mayor en otros países. En Panamá, por ejemplo, el efecto sobre la clase media en términos de clase media vulnerable, es decir, ese tipo de hogares que de alguna manera por efecto de nuestra evolución en términos de avances de infraestructura, el gasto, todo lo que trajo la segunda estructura del canal, etc., que llevó a crear un escenario de chiquierta y escenar los hogares. Pero los hogares más vulnerables, los que recién acceden a ciertos niveles de clase media, pues son realmente los que van a estar más impactados y los que van a seguir recortando gastos. Y hay un 9% que lo podemos sumar a ese 56% de emisión que va a regresar de nuevo por una explosión de gastos. Es decir, que son personas más jóvenes que conservan el trabajo, que suelen estar conectados a grandes compañías que les permiten conservar su trabajo y que tienen una expectativa por volver al gasto de manera mucho más rápida. Vamos adelante. Esperen un segundo. Yo, mientras, ¿cuál es la expectativa de gasto por COVID, por ser prensa o consumidor? Y miren lo interesante. Cuando uno mira a los cautelosamente trabajantes, realmente marcan la interés de aprender a quienes dicen vamos a llegar a la normalidad. Por eso no se pueden poner todos los consumidores en los mismos sacos. Miren, los que dicen vamos a llegar a la normalidad y dicen voy a gastar más en vacaciones o a fiestas o voy a gastar más en comida o en restaurante, pues realmente lo hacen de manera muy... son muy pocos los que dicen voy a gastar un poco más ahí. Pero cuando le preguntan a ese cautelosamente trabajante que recuerden es un 25% de los consumidores, pues realmente más de cerca del 80% dice voy a gastar más en vacaciones, voy a gastar incluso más de un 50% en ropa, voy a gastar mucho más en restaurantes. Entonces, digamos que ahí hay que estar atentos a cómo nosotros entendemos distintos segmentos. no es el momento para pensar que las propuestas de valor son una sola y que los consumidores o todos van a estar completamente lastimados o todos van a tener la euforia de gastos. Es decir, habrá puntos medios y habrá puntos también de consumidores en los dos extremos. Me gusta mucho esta gráfica porque dicen las generaciones mayores, es decir, los que están entre 41 y 55 años o los que están de manera mayores a 56 años van a hacer menos cambios en su gasto. Es decir, van a mantener su gasto más preciso. Pero si yo soy de un negocio que se relaciona con personas entre 26 y 40 años o incluso entre 18 y 25 años, esas personas son las que van a tener categorías con más posibilidad de gasto. Es decir, van a tener una expectativa de gastar mucho más. Y eso es muy interesante porque al final los jóvenes que de alguna manera por efecto también se afectarán menos en esta pandemia y que eventualmente desde el punto de vista económico podrían reactivar la gente más rápido. Por ejemplo, los milenios entre 26 y 40 años que trabajan en servicios profesionales, etcétera, y que no se han visto tan impactados por el desempleo, van a llegar con la mayor impulsión a gasto y no esperemos que consumidores de mayores edades, mayores de 40 años, mayores de 56 años, pues lleguen con la mayor disposición a gasto. Esto es un ejercicio muy recién desempacado de caja del Grupo Cantar que me gusta mucho y es sobre el shopper, es decir, ya no sobre el consomero específico sino sobre quién va a comprar. Y quién va a comprar, ustedes ven unas balanzas que hay en la aplicación. que les muestro en la diapositiva y es una balanza entre quedarme en casa o salir para recuperar tiempo o ser más individualista o ser más solidario o llevar una vida más saludable o disfrutar más de la vida de los extranjeros. Y habla de ambos, es decir, la expectativa filosófica de que vamos a salir de esta pandemia como cosa, que es estar más en medio ambiente o simplemente dejar de consumir, pues no lo puede generalizar como no puede generalizar tampoco que por haber estado en el bloqueo y en el encierro las personas en general van a salir a gastar más. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una nueva ecuación de gastos dentro para el hogar. Esa sí va a ser una combinación extraña. No la vez en cual, en un principio el gasto en el hogar se disparó y creció mucho, pero ahora ya lo vemos más medido, ya lo vemos más con expectativa de gastar más afuera. Ayer una compañía de café le preguntaba y nos decía, miren, tuvimos una explosión de gastos en marzo y abril de venta de café para el hogar. Nos decía, pero marzo y junio ha sido un desastre y tienen distintas hipótesis, pero entre las hipótesis más potentes está que en marzo y abril los hogares compraron mucho café para tomar en casa y el hogar resumir el hecho de estar en casa. Pero, más de junio, ya primero tenían un espacio importante, ese es uno de los puntos, pero segundo, ya querían tomarse un café afuera, pero afuera no hay donde tomarse un café. Entonces, de alguna manera, esa, digamos, esa tensión que existe entre poder salir y poder desarrollar más actividades afuera y estar en casa y desarrollar actividades en casa está en su pleno momento. Es decir, resolver esa tensión todavía no es válido. No podemos decir que la gente no va a jugar en casa ni que va a querer salir toda, pues, de inmediato. Digamos, que estamos en plena tensión y lo que sí tenemos claro es que se va a revolver mucho en el rol del hogar y más gente desde el hogar, seguramente, sobre todo en servicios profesionales, mucha gente quedándose trabajando desde casa en lo que resta este año, pero también con la intención de salir a gastar y consumir afuera. Hay unos restos importantes para las marcas y yo creo que incluso esto nos sirve como parte de las conclusiones de la vida en que vamos avanzando en el tiempo, conocer las necesidades de los consumidores de edad fundamental, sobre todo los compradores y adecuar las tiendas a eso. Ya vemos compañías cerrando tiendas físicas quedándose solo en lo virtual, yo creo que es un mensaje muy potente que enrocarse en las categorías en los canales adecuados. No todas las categorías van a seguir siendo valiosas, es muy posible que haya que renunciar a ciertas categorías y apropiar otras que no están en nuestro portafolio a adaptar los productos y servicios a la seguridad esperada, es decir, cómo los empaques, por ejemplo, me permite una mica garantizar al consumidor que puede estar tranquilo frente a la compra de mi producto, su manipulación, realizar contenido, un cambio de comunicación, la comunicación cambia a una comunicación más conectada al propósito de las personas, que es el punto siguiente, conectarse al propósito de la marca a los valores. Yo sí creo que independientemente de la posición que cada consumidor tenga, vamos a conectarnos mucho más con valores superiores en el contexto de las marcas y yo creo que desarrollar y comunicar acciones sustentables es fundamental. El tema de sostenibilidad está en una especie de stand-by, en donde yo digo, bueno, ahora lo más importante es la salud, no tanto si consumo mucho plástico o gasto mucha energía o gasto mucha agua, y eso es bastante generalizado, pero va a venir un momento en el cual vamos a empezar a comparar esta crisis con la crisis que puede venir desde el punto de vista medioambiental. La escasez de agua, se habla de que por lo menos 4.000 millones de personas en el mundo van a experimentar la escasez de agua, la situación de residuos y demás, la contaminación del aire, que ya en América Latina es un lío, pues va a ganar importancia en la mínima que se suelga un poco esa crisis más coyuntural y eso creo que es un tema que las marcas tienen que aprovechar. De hecho, Euromodipo acaba de liberar un estudio muy interesante sobre cuáles son los temas que impactan los mercados de consumo y a mí me gustaría, porque está muy bien resumido, plantear estos seis temas particulares. Primero, vamos a hablar de la sostenibilidad. El propósito es decir, cómo las marcas van a tener un propósito más general. Ya no es solo oiga, estoy conectado con estas y estas expectativas de la sociedad, sino cómo tengo un propósito mucho más arriba de eso y cómo logro conectar a los consumidores con ese. El hogar y un nuevo consumo de experiencias es atención del hogar al que les mencionamos ahora en todo su color. ¿Dónde y cómo compran los consumidores? Aptarles muy rápidamente a la digital. Miren, buena parte del optimismo de India, que es un país que tuvo el bloqueo más grande en términos del número de personas confinadas, más de mil millones de personas confinadas porque fue un bloqueo general. Yo creo que buena parte del optimismo de India que ustedes lo vieron ahí junto con China con un rango de optimismo importante es que en India buena parte de las capacidades de las compañías de la migración digital y eso hizo que de alguna manera la interrupción fuera menor. Yo creo que el acelerador en lo digital va a ser un tema clave que obviamente comercio electrónico pues ya es yo ver sobrelojado sobre su importancia pero cada vez va a ser más importante. Una redefinición del bienestar es decir, estar bien ya va a tener conceptos mucho más relativos que solo por ejemplo el bienestar económico que hasta ahora había sido tan importante el nuevo normal es decir, cómo las personas se comportan y esos comportamientos a quién nos llevan en términos del relacionamiento con los productos en la marca y las marcas y yo creo que otra nueva forma de innovación es decir, la innovación ya no va a ser de poner un producto nuevo en el mercado para tratar de que los consumidores se conecten con él sino yo creo cómo la innovación recién está las expectativas y las necesidades de los consumidores y empieza sobre todo hacer una innovación que facilite la vida que dé tranquilidad que limite riesgo que les permita a las personas cumplir propósitos como crear el medio ambiente etcétera y ese va a ser el tipo de innovación que vamos a ver hacia adelante me gustaría resumirles parte del plano más estructural en términos de las nuevas estructuras de negocios con este bloqueo contra esta situación sanitaria que tuvimos en el mundo tres elementos fundamentales soportados en una gran base la primera la digitalización para los negocios con una tendencia drástica hacia la digitalización una mayor concentración del poder económico es decir, los grandes jugadores con capacidad para salir adelante vamos a ver muchas funciones de adquisiciones las compañías asiáticas saliendo de compras y yo creo que este es uno de los temas más importantes para Panamá yo creo que pocos países como Panamá han logrado por efecto de su rol de shock han logrado tener una interacción más abierta con Asia y con China particularmente y creo que el rol de China va a ser muy importante a pesar de que vamos a ver la globalización física entre otros ellos lo que sin duda es una muy mala noticia para nuestras expectativas desde el punto de vista de Panamá y su rol en el comercio físico global pues realmente creemos que el rol de China y el rol asiático va a ser que Panamá pueda compensar de alguna manera el escenario de ese retroceso de globalización física algunos dicen que China va a perder su protagonismo pero todo lo contrario creo que está haciendo una jugada política suplamente riesgosa pero que de alguna manera lo que está es aprovechando la coyuntura para ganar protagonismo en el mundo y sin duda a la izquierda lo que ven ustedes en el tema de servicios habilitados por datos cada vez en más ámbitos cada vez nos vamos a poder menos en la perspectiva de operar negocios sin tener información a la mano y nos vamos a ir a negocios que funcionan fundamentalmente por el entendimiento y el conocimiento de las preferencias de los clientes bueno yo quiero en unos 10 minutos para dejar algún espacio para preguntas cerrar con este capítulo sobre la evolución del consumo en América Central y en Panamá que me parece que nos ayuda a que todo esto que vimos en el contexto global en América Latina etc. pues que nos conecte un poco muy mejor que estamos viendo que estamos viendo en Panamá desafortunadamente y en América Central desafortunadamente los estudios locales no se han venido actualizando con la misma velocidad de los estudios globales entre las bases de países pero hasta ahora lo que habíamos visto en Panamá digamos que es una variación del consumo masivo muy en sintonía con lo que venía sucediendo en otras partes del mundo es decir en otros países hemos visto un crecimiento sustancial del gasto en bienes de consumo masivo de gasto en bienes para lugar una limitación en el gasto en el consumo fuera de casa y unas restricciones en el gasto discrecional es decir vehículos electrodomésticos casas apartamentos etc. lo que vamos a ver en adelante es una disminución en el consumo de bienes para lograr un pequeño repunte del consumo para lograr y algún nivel en unas claves sociales de consumidores de gasto en bienes relativamente durables entonces cuando uno compara como fue el gasto frente a marzo pues digamos que en general mucho más gasto en alimentos mucho menos gasto en personal care que yo creo que ahí es importante mencionar que el gasto que se está teniendo en Centroamérica y en Panamá en digamos en personal care y en y en vestuario etc. está sobre todo muy relacionado con el hecho de no tener que ir al oficina o de no tener que ir al trabajo o de no tener que ir al centro comercial ese es un tema muy importante en la medida en que esos lugares vuelvan a hacer escenarios de trabajo de socialización etc. pues vamos a ver los consumidores con una mayor disposición de gasto ahí porque hoy digamos que está bastante con la contracción importante y un mensaje relevante miren el e-commerce en América Central no es que haya 4.000 por ciento eso eso nos puede dar dos miradas la primera que bueno fantástico estamos teniendo una dinámica interesante de ese canal que es el canal que llegó para crear pero la segunda pues nuestra base de crecimiento bastante pequeña y realmente hoy seguimos teniendo una fuerza muy importante de participación del canal moderno es decir los supermercados el 20 los jugadores mayoritar el canal tradicional los pequeños comercios que siguen siendo demasiado importantes es decir el e-commerce a pesar de los crecimientos pesa solo el 1% y eso es sin duda un campanazo de alerta para decir oiga necesitamos velocidad en ese acelerador de e-commerce porque de alguna manera los consumidores van a querer más de este digamos que dentro de la preocupación de los consumidores centroamericanos por distintos factores y me estoy refiriendo al gráfico que está en el centro el anillo este que ven en el centro pues digamos que la salud es una mayor preocupación el poder comprar o no también la economía está en menor tan de preocupación y digamos el escenario efectivo de las compras es decir la probabilidad del gasto porque uno es la posibilidad de salir a comprar y otro es el gasto pues hay cierta preocupación ahí pero un tema más importante un tema de los más importantes es que Panamá y Costa Rica son los países con mayor porcentaje de consumidores preocupados por el tema de salud y las economías que han tenido mayor preocupación de los consumidores por el tema de salud son los que tienen un impacto más grande en el gasto de los consumidores eso es muy amplificado incluso países que han tenido bloqueos menos drásticos los consumos han afectado de la misma manera que los países que han tenido bloqueos más drásticos porque los consumidores tienen una gran preocupación por la salud entonces ya estamos viendo que el 58% de los centroamericanos han dedicado a la salud a la salud esencial el 49% de hoy el 45% concentra buena parte de los gastos en compra de alimentos pánicos y el 26% está adquiriendo productos de liquidez es importante entender aquí que esta estructura de gastos es muy de la primera fase de la situación sanitaria y de la recepción y ya comenzamos a ver otros tipos de gastos cierro con esto para recibir cualquier pregunta que ustedes puedan tener en un análisis que hacíamos cerrando en el 2020 nos encontramos en un caso muy interesante que fue Juan Manuel José Dambón decidió tras 13 años en el municipio de Panamá con su tienda cerrarla y la decisión de cerrarla en el 2019 en el 2020 era que había decidido dejar de nada a sus tiendas físicas para concentrarse en comercio electrónico a pesar de que el comercio electrónico era sobre un 5% de los tiendas y alinear el comercio electrónico con una marca que fuera de alguna manera referencia a los consumidores entre otros unidades en lo digital que es plazo y esto nos muestra que en Panamá ya veníamos teniendo el acotamiento en los canales físicos en algunos puntos aún sin la situación de COVID ahora con la situación de COVID vamos a ver me construido un uso más digital con unas expectativas distintas de gasto y que yo diga que ese es un buen momento para acelerar algunas iniciativas y tomar decisiones que antes no habían podido tomar es decir yo sé que el COVID generó un montón de gestión pero también es decir que siempre hace la base para que muchas compañías digan yo renuncio a un canal yo renuncio a una marca que realmente no me está aportando yo renuncio a un portafolio X y a un transportador importante creo que esa evolución de los consumidores es un digamos un escenario experimental interesante para que las partes de la compañía avance en proceso bueno este era el recorrido que queríamos hacer desde queríamos mucha compasión en muy poco tiempo pero espero que les hayan quedado con esas que ya son claves sobre todo de no meter a los consumidores en una sola vuelta de ir testeando de a poco de tomar las decisiones técnicas que tengamos que tomar y sobre todo que tenemos un margen de espera a que el comportamiento económico y sobre todo el ritmo del empleo nos permiten entender un poco mejor en qué condiciones más que más democráticas vamos a creer a los temas mil gracias a todos y no sé si había alguna pregunta en este momento para cerrar nuestra presentación bueno si aquí estuvieron preguntando si el estudio que había presentado la canasta básica era de Panamá o era de otro país el estudio de la canasta básica es de Centroamérica General como les digo los estudios locales en cualquier de los países tanto en Brasil como en Colombia como en Panamá no sé por qué los estudios locales de canasta y de canales nos están nos están reportando todavía datos de abril y de mayo que son muy ricosos y datos en este momento porque no nos reflejan adecuadamente lo que estamos diciendo ya con el construidor en este lado de acá entonces desafortunadamente no hay datos que nos restan en esta nueva etapa de fundos sobre todo donde hubo muchas más personas y una mayor historia en el construidor de acá creo que esos casos se han prometido super quieren saber cómo hace la economía de América latina el soporte al ingreso transferente gubernamental cuando las políticas económicas son usualmente restrictivas en el recurso en sus filios e instrumentos de aumento de deuda pública pero de incentivo al consumo mira uno 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 es lo dice usted usted es un tema que tiene como muchas miradas este incluso nos ayuda a tener expresión sobre América la cinta preparada con el modelo de renta básica es que los hogares más vulnerables tengan la renta garantizada independientemente de la situación de los trabajos o no independientemente de que tengan la actividad económica lo que no estoy viendo y eso me genera cierta preocupación sobre todo sobre el escenario panamá centroamérica etcétera esta es la disposición de gasto de los gobiernos está muy concentrada en los países nacionales es decir está más concentrada en países como el Chile es el que más gasto viene haciendo en los países de gobierno está muy concentrada en países como colombia está muy concentrada en países México de hecho México es una buena muestra de las limitaciones porque México decidió hacer escasas transferencias a los hogares y es uno de los que está hoy más impactados en los países de México entonces lo que estamos viendo es que las economías que teníamos ya fuéramos a recorriernos digamos con menos temor de usar modelos más ortodoxos para interperir sus economías con un poco más de holgura económica lograr transferencias importantes a los hogares el tema en el asunto es que esto no se dio con las mismas comunidades en todos los países e incluso Panamá hoy se encuentra en un rango de tabla media en términos de capacidades que apoya a los hogares desde la parte del gobierno creo que eso complica de alguna manera porque esta vulnerabilidad de los hogares se nos va a tener efectos muy grandes en largo plazo sobre todo por efectos de pobreza extrema que ya sabrán ustedes toda la condición que se ocurre con los temas sociales de seguridad de en general de convivencia e incluso de la situación política de los países super también quieren saber si para una economía de importación y las expectativas inciertas a futuro como deben manejarse las políticas de precios y ofertas donde el reponer producto se vuelve más complejo estimar una demanda o generar una reposición de insumo más rápida sí yo creo que yo creo que quienes tengan cadenas de suministro internacionales tienen grandes retos yo pensaría que Panamá tiene una ventaja y es que el hecho de que su moneda esté apagando dólar hace que de alguna manera sus términos de intercambio no se impacten tanto como se impactan para otros países cuando digo términos de intercambio es los países que tienen escenarios de devaluación de su moneda local muy grandes las importaciones se carecen de manera muy importante incluso generan tasas inflacionarias muy 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 fuertes es decir aumentos de precios muy fuertes por el costo de las importaciones lo que estamos viendo es que en el relacionamiento con China por ejemplo las importaciones han tenido cierta normalidad incluso hay una variable importante las empresas chinas que antes lo que hacían era tomar pedidos hoy cada vez no hacen más push comercial es decir quien toma iniciativas para tratar de venderle a los mercados internacionales el resultado de su producto y a pesar de que muchas grandes compañías están tratando de sustituir a China como la fábrica del mundo pues está demostrado que eso no es tan fácil de hacer y que la escala y las eficiencias que ha ganado China por ejemplo en la producción de productos pues termina siendo muy importante yo creería que en mercancías tradicionales pues digamos que no hay un escenario de interrupción tan evidente y que vamos a poder planear de mejor manera la demanda y los inventarios sin demasiadas restricciones pero yo sí creo que en el caso de Panamá vamos a tener un impacto mayor es sobre todo en cómo planear las importaciones en algunos puntos por ejemplo de productos alimenticios las caídas globales de alimentos pues están en un estrés importante los países de alguna manera restringen sus exportaciones por tratar de garantizar la seguridad alimentaria entonces tenemos las acciones básicas que vengan de importaciones pues sí van a impactar más duramente al consumidor y creo que una de las reflexiones importantes que toca hacer en Panamá es si bien tenemos una economía muy planteada en el escenario de interrupción global creo que uno de los temas importantes es qué puntos por ejemplo de producción de alimentos ya lo veíamos con la jebolla en la discusión que hubo con solo el tema en Panamá pero qué puntos por ejemplo de la producción de alimentos podríamos fortalecer para no tener esa dependencia de productos internacionales creo que en manufacturas y demás el tema va a ir subiendo en términos de que los países más eficientes las van a seguir produciendo pero en términos de alimentos creo que sí hay que prestar un poco más de atención a qué capacidades que podemos tener sobre todo en alimentos y en bienes de consumo básico super también quieren saber qué piensas sobre el consumo en los seguros es decir a la necesidad de estar asegurado se va a mantener el interés va a aumentar o a diminuir me encanta la pregunta porque miren mientras en el resto del mundo el riesgo el escenario de riesgo que creó esta coyuntura lo asumieron porque saben de riesgo en América Latina es extraño pero dejaron que los hogares y las personas quedaran con el gran componente del riesgo y lo voy a explicar desde el punto de vista de los seguros de esta manera los seguros las aseguradoras chinas salieron muy fortalecidas de la crisis sin duda los chinos salieron comprando más seguros que los que compraban antes del COVID y por qué salieron fortalecidas porque decidieron que sus clientes una zona aseguradora china le regaló a más de un mil clientes pólizas de salud que la cuesta para enfrentar el tema del COVID en América Latina las aseguradoras lo que hicieron fue aperfecharse en su capital asegurarlo de alguna manera cubrir su propio riesgo pero no porque le sería su cliente en Estados Unidos las compañías de seguros de autos devolvieron las pólizas porque los autos estaban guardados en las casas devolvieron las pólizas y en Alemania las aseguradoras se convirtieron en garantes de transacciones comerciales y de crédito garantes hasta una sola aseguradora en Alemania aseguró más de 200 mil millones de euros en negocios en transacciones comerciales entre pines y personas y empresas es decir les quitaban el riesgo de la construcción lo asumían como una póliza y si había un empate o alguien decidía se despañar un negocio y etc la aseguradora pagaba ¿cuál es el lío de América Latina? es que estamos dejando a los aseguradores en el momento en que más necesitan la cobertura del riesgo y después cuando eso termine le vamos a decir venga compre un seguro entonces yo creo que estamos todavía aventando la oportunidad de encontrar a los consumidores una mayor disponibilidad de asegurarse hemos visto por ejemplo un crecimiento de los consumidores que utilizan ahorros de emergencia yo creo que si no lograra confinar un modelo de seguro con un ahorro de emergencia es decir ahorro más seguro que se permitiera hacia futuro que ante una situación similar a esta o algún rango de parecido a esta uno pudiera activar el seguro y al largo tiempo el uso del ahorro sería un caso excepcional y adicionalmente creo que uno de los temas importantes que reflejó esto es que el aseguramiento de salud no se ha tomado insuficiente en cuenta por parte de las personas y creo que las pólizas de salud seguramente se van a encarecer y demás pero creo que son los elementos importantes que cada vez van a tener mayor conciencia de los sacajos hogares sobre el aseguramiento de salud ¿dónde van a recibir el hueste? pues seguros de autos sin duda pues las personas van a tener percepción de que cuando no estaban el auto el seguro seguía contando su cariza etcétera y seguramente son los temas de riesgos menos evidentes como seguros de hogar los seguros de ese estilo tendrán una menor disposición de gastos los consumidores pero el tema clave es preguntarnos ¿qué tan apoyamos a los consumidores que hoy necesitan cubrir un riesgo para saber si los consumidores van a tener la disposición para conectarse con los productos que tenemos Listo bueno y para cerrar pues cortemos el tiempo para los que están preguntando sobre la grabación todo de aquí nosotros lo convertimos en un video y más adelante vamos a estar compartiendo con medios un mail con todas las grabaciones de los talleres anteriores para sacarlos si se los perdieron para que puedan verlos y bueno muchas gracias a todos muchas gracias Saúl por este tiempo que nos has dado esta información tan valiosa que esperamos que sea de su agrado muchas gracias a todos por estar presentes nuevamente de parte de la familia de Banismo agradecemos su participación como siempre ya vemos que hasta personas de México se están conectando nuestros talleres así que bueno muchas gracias estén pendientes la otra semana vamos a tener un taller de perspectivas económicas post-COVID y bueno los esperamos y muchas gracias a todos que estén bien gracias a luego buenas tardes muchas gracias gracias a todos gracias